Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Lo que le conté a mi esposa. La retrospectiva me mostró que debería haber notado algo hace semanas. Durante más de siete semanas, mi esposa, Briane, ha sido especialmente atenta conmigo. Empezó a prepararme un desayuno replamente bueno. En lugar del habitual pan tostado y café, preparaba mis cenas favoritas, incluso con vino. Después de la cena, se cambiaba a lencería nueva y se volvía muy cariñosa antes de llevarme a la cama en las primeras horas de la mañana. ¿He pensado en estos cambios en nuestro matrimonio de 24 años? Nunca. He aceptado felizmente estos cambios como parte de nuestra nueva normalidad. Desde que nuestro último hijo se fue a la universidad hace apenas unos meses, también quería hacer más por Bray. Intenté estar en casa todas las noches a más tardar a las 5 p.m. Empecé a llevarla a buenos restaurantes. Fuimos a pequeños espectáculos de teatro en la zona. Por primera vez en meses, fuimos a bailar. Le regalé flores. Estaba listo para disfrutar de los beneficios de la vida con nido vacío. Mi nombre es Tyler Winslow. Me llaman Ty. Mi esposa, Briane, Obree, y yo llevamos juntos casi un cuarto de siglo más o menos. Pensaba. Como en cualquier matrimonio, tuvimos nuestros altibajos, pero los momentos felices superaban con creces a los malos. Estaba feliz con la vida. Trabajo para una gran editorial. Con el paso de los años, me he vuelto competente en todos los aspectos de la publicación, edición y revisión de manuscritos, reuniones con autores, negociación de términos, colaboración con diseñadores, desarrollo de horarios, presupuestos, gastos de marketing y manejo de derechos cinematográficos. Me enorgullece presentar un nuevo libro y un nuevo autor al público. Así, después de 20 años de amplia experiencia, me convertí en director senior de la empresa. Mi esposa, Briane, es una mujer increíblemente hermosa, casi de 45 años. Ambos estamos bien gracias a buenos genes, un estilo de vida activo y una buena nutrición. La gente suele decir que somos una pareja hermosa. Desde que regresó al trabajo después de que nuestro hijo menor empezó el jardín de infantes, Briane trabaja como asistente legal para el gran bufete de abogados de Thomas, Dixon y Harris. Se convirtió en la gerente de los asistentes legales y distribuye el trabajo que llega a su oficina entre los asistentes legales subordinados. Mi vida cambió drásticamente el miércoles de la semana pasada. Llegué a casa como de costumbre alrededor de las 5 p.m. Briane estaba ocupada en la cocina preparando la cena. Durante las últimas semanas, ha estado cocinando cenas que son más abundantes y mejores que las que teníamos antes de que los niños crecieran. Besé la parte de atrás de su cabeza al entrar en la cocina. Por lo general, Briane se daría la vuelta en este momento y me daría un beso completo, pero esta vez no lo hizo. No merezco el beso alucinante que he estado recibiendo durante los últimos dos meses. Exclamé. ¿Qué está pasando? Nada, respondió. Pero me alegra que mi esposo esté en casa, dijo. Sin embargo, nunca apartó la vista de su trabajo en la encimera. Parecía un poco fría, como si no quisiera mirarme, ni siquiera por los pocos segundos que le tomaría darse la vuelta y besarme. ¿Hay algo mal? Pregunté. ¿Pareces ocupada? No, nada. Absolutamente nada, respondió. Cambiemos. Y cuando bajes, tendrás una copa de tu vino favorito. Ahora parecía que estaba tratando de apurarme para salir de la cocina en lugar de compartir unos momentos de ternura. Me sacudí la sensación de que algo estaba mal y subí las escaleras hasta el dormitorio. Después de colgar mi traje y tirar la camisa en el cesto de la ropa sucia, me puse unos cómodos pantalones dockers y una sudadera sin cuello. La cena no era lujosa, pero parecía que Bré se había esforzado por hacerla especialmente agradable. Lo había estado haciendo durante meses. La cena consistió en una ensalada de lechuga y tomate picados, seguida del plato principal, cerdo asado sobre una cama de coliflor rallada. Mientras chocábamos las copas de vino, Bré dijo, ¿Sabes que te amo, verdad? Sonaba diferente al usual te amo, seguido de mi respuesta obligatoria. Y yo también te amo. Después de cenar, despejamos la mesa. Bré guardó la comida no utilizada y mi tarea era recoger los platos y ponerlos en el lavavajillas. Mientras hacía esto, Bré dijo que iba a subir a cambiarse a algo más cómodo. No podía esperar para ver qué sería. Cuando entré en la cocina y en la sala de estar, las luces estaban atenuadas y Bré estaba estirada seductoramente en el sofá. Su neglige apenas cubría sus partes vitales mientras que el escote pronunciado mostraba sus senos de copa C. No perdí tiempo y me arrodillé junto al sofá para besarla. Fue un beso exótico. Desde allí, besé sus hombros desnudos y le quité la poca ropa que tenía desde el pecho hasta el ombligo. Tenía unos senos hermosos. Esta era su mejor característica. ¿Me amas, verdad? ¿Siempre me amarás, no es así? No importa qué. Por supuesto que sí, respondí. Me levanté y me desvestí lo más rápido posible y luego me acosté en el sofá junto a ella. No iba a perder el tiempo llevándola arriba. El tiempo de los juegos previos ha terminado. No podía esperar para hacer el amor con ella y ella tampoco podía esperar más. Media hora después, nos acurrucamos juntos en el sofá. Noté que ella estaba especialmente apasionada esa noche y, de hecho, su amor fue encantador durante varias semanas. Me alegra haber recuperado algo de la pasión que habíamos perdido con los años, dije, besando ligeramente su cuello y su garganta. Nuestra conversación pasó de lo bien que se veía a pesar de acercarse a los 45, a lo tonificado que estaba su cuerpo. Por su edad, fácilmente podría ser confundida con alguien de 30 o 35, dije. Bré me halagó pasando su mano sobre mis abdominales y dijo que también estaba contenta de que cuidara tan bien mi cuerpo. Estaba medio despierto cuando Bré dijo, cariño, necesito hablar contigo sobre algo. Sobre cualquier cosa, respondí perezosamente. En primer lugar, comenzó ella, ¿sabes cuánto te amo, verdad? Sí. Y yo te amo igualmente, respondí. Cariño, lo dijo tan suavemente que apenas pude oírla. Este viernes, hice una cita para la noche con un hombre de mi oficina. Su anuncio tardó unos segundos en hundirse. Cuando esto sucedió, me puse de pie y la miré directamente a los ojos, diciendo, ¿qué estás haciendo? Ella trató de volver a bajar mi cabeza a su pecho, donde había estado descansando, pero resistí. ¿Qué estás haciendo? Repetí. No afectará nuestros sentimientos el uno por el otro. Seguiré amándote y tú seguirás amándome. ¿Estás bromeando? ¿Es alguna especie de broma? Le pregunté. No, Tai, no es una broma. Tengo una cita el sábado con un hombre, un abogado de mi oficina. Vamos a cenar y bailar y luego iremos a su habitación de hotel. Me quedaré con él toda la noche. Volveré a casa el domingo por la mañana tarde. En otras palabras, vas a pasar toda la noche del sábado y la mañana del domingo teniendo relaciones sexuales con algún idiota, ¿verdad? Por favor, no uses esos términos. Son muy groseros. Es una persona muy agradable. Realmente me gusta. Ahora estaba completamente despierto y escuchando atentamente lo que se decía. Empecé a vestirme para mostrar que nuestro tiempo íntimo juntos había terminado. Era obvio para Bré que yo no estaba feliz. Por favor, Tai, no seas así. Sí, sigo amándote solo a ti y tú sigues amándome. Será solo una vez y luego todo habrá terminado. En una semana seremos como somos ahora y olvidarás todo. No lo creo, Bré. Resoplé. ¿Quién es este príncipe encantador? Bré. ¿Por qué ahora que estamos tan bien? ¿Quieres arruinar por completo nuestro matrimonio? Bré, que ahora se ponía su bata de satén, dijo, No quiero decirte su nombre porque no es importante que lo sepas y no quiero que intentes vengarte de él. Además, es más grande que tú y probablemente podría lastimarte en una pelea. No con mi furia a mi lado y un bate de béisbol en mis manos, contrarresté, y Bré continuó, Será solo esta vez porque él se va el domingo por la noche a su trabajo de día en Nueva York y no volverá. Mejor que se vaya de la ciudad, le dije. De lo contrario, la próxima vez que entre a la corte, estará en muletas. Más allá de mi reacción inicial al anuncio de Bré, que fue furia, comencé a sentir una sensación de pérdida. Bré y yo hemos estado juntos durante más de 20 años. Ha sido mi única amante. Desde que nos quitamos la virginidad mutuamente en nuestro último año de escuela. He sido tentado, pero nunca he tocado a otra mujer de manera sexual. Entonces, ¿cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Pregunté. No es nada serio. Apenas nos tocamos. ¿Qué quieres decir con apenas nos tocamos? Quería saber. ¿Significa tomar de la mano, abrazarse, besarse? ¿Incluye esto acariciarse? Bré no respondió mis preguntas, lo que me llevó a creer que había alcanzado la etapa de acariciar. De lo contrario, habría admitido tipos menos íntimos de caricias. Nos lo refirieron hace unos seis meses desde un prestigioso bufete de abogados de Nueva York para trabajar en un caso fiscal particularmente complejo. Debido a su complejidad, yo y varios otros asistentes legales hicimos mucha investigación. Además, trabajé estrechamente con él en el desarrollo de gráficos y tablas que vamos a usar en la corte. Con el tiempo, nos hicimos muy cercanos. Hace dos meses, me dijo que sentía fuertes sentimientos por mí y quería dormir conmigo. No estaba dispuesta a escabullirme a algún motel barato para tener sexo o quedarme hasta tarde en el trabajo para hacerlo en algún escritorio de la oficina. Nuestra relación era especial y demasiado valiosa para este tipo de conexión barata. Queríamos una noche especial que fuera solo para nosotros. Me preguntó si podía inventar una excusa para escaparme el fin de semana o al menos por una noche. Le dije que dudaba poder inventar una excusa que cubriera un periodo de tiempo tan largo. Además, dije, reclimente no quiero mentirle a mi esposo. Me preguntó si mi esposo estaría dispuesto o podría ser persuadido para permitirnos estar juntos por un día, una noche o un fin de semana. Le dije que sé lo profundamente que me amas, pero no sabía si te divorciarías de mí por una cita de una sola vez. No pensaba que fuera así. Especialmente si supieras que era solo un episodio de una sola vez y nunca volvería a ocurrir. Pero no podía estar segura. ¿Por qué querrías hacer esto con nosotros? Bré, tenemos todo lo que podrías desear en un matrimonio. Nos amamos, tenemos un gran sexo, tenemos hijos maravillosos, no tenemos problemas de dinero. Nuestra salud es buena. ¿Por qué? Mi amigo me convenció de que me estaba perdiendo algo. Eres el único hombre con el que he estado. Siento que necesito experimentar más. Él me mostró que hay más con él. Esto será suficiente. Soy una mujer completa. Además, se preocupa por mí y también tengo sentimientos por él. Esto no es un romance sucio. Pero Bré, exclamé. Tenemos una unión maravillosa. Eres la única mujer con la que he estado y yo soy el único hombre con el que has estado. No entiendes, Taí. Necesito esto. Lo quiero. Lo deseo. ¿Por qué necesitas esto? Pregunté. Es un hombre increíblemente guapo que es mucho más joven que yo, pero aún así me encuentra irresistible. Me siento atraída hacia él como una polilla hacia una llama. Solo necesito tenerlo al menos una vez. De lo contrario, nunca estaré satisfecha de nuevo. Dijo que siente lo mismo. Por favor, cariño, déjame hacer esto. Luego seré tuya para siempre. Nunca estaré de acuerdo con esto, me opuse. Nos destruirá y destruirá nuestro matrimonio. No, no lo hará. Cariño, déjame hacer esto, y seré la esposa más maravillosa que puedas imaginar. Cocinaré para ti, cuidaré de la casa, haré la colada, compraré comestibles y todo lo demás. Y seré la mejor, la pareja sexual con la que solo podría soñar. Puedes hacer lo que quieras conmigo en cualquier momento. Te trataré como a un rey por el resto de tu vida. Y nunca volveré a tocar a otro hombre. Te lo prometo. Excepto que tendré una esposa que se acostó con otro hombre y me hizo de cornudo, respondí. Para un hombre, esta es la máxima expresión de falta de respeto. Tendrás que lidiar con esto. Lo voy a hacer, taí. Necesito superar esto con mi amigo. No cambiará nada entre nosotros. Seguiré amándote, y tú seguirás amándome. ¿Entonces es por eso que has estado tan atenta y cariñosa conmigo durante los últimos dos meses? No tenía nada que ver con nosotros convirtiéndonos en nido vacío. Pensaste que si te cortejaba, estaría menos inclinado a perderte por una cita de una sola vez y es más probable que esté de acuerdo con tu cita. Eso no va a suceder, Brie sí. Brie permaneció firme ante todos mis argumentos y protestas. Su decisión estaba tomada y no tenía intención de cambiarla. No quise rogar. Ella tendría que enfrentar las consecuencias, cualesquiera que fueran. Todavía no lo sabía. Subí al dormitorio principal, recogí algunas cosas para el día siguiente y algunos artículos de tocador y me mudé a la habitación de invitados, que en nuestra gran casa tenía su propio baño. Brie me interceptó mientras estaba moviendo mis cosas. Por favor, no te pongas así, Taí. Nada va a cambiar. Sé que estás un poco enojado en este momento, pero todo habrá terminado para el domingo por la tarde y podemos volver a ser nosotros mismos. ¿No estoy solo un poco enojado? Si haces eso, dije con mucha calma pero firmemente, nunca podremos volver a ser nosotros mismos. Le cerré la puerta del dormitorio de invitados sin decir una palabra. Me quedé solo con mis pensamientos. Consideré todas las alternativas estándar y obvias. El divorcio, mudarse, desalojar a Brie, que era mi favorita. Impedirle físicamente que salga en citas, llamar a sus padres, llamar a nuestros hijos y más. Pero no podía divorciarme de ella. A pesar de su confusión mental temporal, todavía la amaba con locura. Rechacé mis otras opciones obvias. No tenía la intención de abandonar mi propio hogar. Además, pase lo que pase, Brie intentará mejorar. Así que físicamente, tendré una sirvienta y esclava sexual por el resto de mi vida. No iba a llamar a mi familia y revelar todo porque quería mantener esta discusión solo entre nosotros. Podría decidir cancelar su aventura si su familia la disuadía, pero eso significaría que sería debido a influencias externas. Además, podría hacer que quisiera ocultar una futura cita. Si decidiera contraer relaciones sexuales con el príncipe encantador, tendría que tomar esa decisión ella misma, basándose en los méritos de nuestro matrimonio. Era jueves por la noche. Sin duda, Brie esperó hasta casi el último momento para anunciar su cita. Esto limitó el tiempo que tendría que pasar tratando con un esposo enojado y limitó el tiempo que tendría para convencerla de que su cita era una mala idea. La falta de tiempo también limitó mi capacidad para evitar que salga en citas. Mi mente no funcionaba como una máquina. Tenía miedo de perder a mi esposa. Ella dijo que tiene sentimientos por este chico. Tal vez ahora que los niños han dejado el hogar, podría considerar dejarme por él. Eso me rompería completamente el corazón. Después de que ella duerma con él, podría preferirlo a nuestro sexo. O tal vez esté interesada en el sexo kinky con otros hombres en el futuro. Brie y yo habíamos estado teniendo relaciones sexuales durante 25 años y ya no había muchas sorpresas en la cama. Sin embargo, encontraba nuestra intimidad cómoda y placentera. Incluso después de 25 años, su cuerpo seguía excitándome. Me emocionaba la idea de verla con un neglige sexy o un vestido negro ajustado que resaltara su figura o simplemente con una toalla. Entonces pensé que tal vez podría interferir en sus planes. Tal vez de alguna manera podría evitar que su cita sucediera en absoluto. El Príncipe Azul se irá antes de que se pueda organizar una cita de respaldo y tendré tiempo con mi esposa para dejarle claro que está corriendo un riesgo. Y para extraer alguna retribución inofensiva para evitar que vuelva a pensar en algo así. Antes de quedarme dormido el jueves por la noche, ideé un plan. Parece que no podía convencer a Bray de que no se encontrara con el Príncipe Azul, pero tal vez su empleador sí. Sabía que Thomas, Dixon y Harris tenían una política contra el fraternizar entre empleados. Si la relación de Bray se menciona a uno de los socios principales, tal vez hablarían con Bray y discutirían cómo su trabajo podría haberse afectado al estar involucrada con un socio asociado. Fui el primero en levantarme a la mañana siguiente, aunque normalmente preparaba café para Bray antes de irme al trabajo. Esta vez no lo hice. Ella me saludó con un buenos días, pero yo no le devolví el saludo. No hagas esto, fue todo lo que dije. Y poco después, salí de casa sin el beso de despedida habitual. Estoy seguro de que ella notó la frialdad de mis acciones. Mi plan, si se le puede llamar así, era hablar con el socio gerente, William Thomas. Lo había conocido varias veces a lo largo de los años en varios eventos sociales en su bufete de abogados. Parecía un buen tipo, comunicativo y relajado. A pesar de la naturaleza personal de la pregunta, quería hacerle saber lo que estaba pasando entre Bray y yo y el desconocido neoyorquino en su oficina. Tal vez él podría hablar con ella sobre las consecuencias de su cita la próxima noche. No era abogado, pero pensé que Thomas, Dixon y Harris no querrían exponer su firma a una posible denuncia por acoso sexual de parte de mi esposa si se enfadaba con la empresa por alguna razón. A media mañana del viernes, conduje al centro hasta el edificio de oficinas de Thomas, Dixon y Harris. Tomé el ascensor hasta el último piso, donde los tres socios tenían sus oficinas y grandes salas de reuniones para sus clientes más importantes. La oficina exterior era un gran espacio abierto con un escritorio en medio. A la derecha había una sala de estar o sala de espera con cómodos sillones, un sofá y una mesa de café. A la derecha había un bar completamente equipado integrado en los armarios. Cuadros modernos, de buen gusto y caros adornaban las paredes. He estado en esta área algunas veces para pequeños eventos sociales con Bray. También conocía a Emily a través de varias fiestas en la zona y otros eventos sociales a lo largo de los años. Éramos amigos. Emily probablemente era la persona más amable en el bufete de abogados. Siempre tenía una sonrisa en el rostro y un estado de ánimo feliz. Emily tenía unos 55 años, pero su edad no disminuía su belleza. Su rostro era bastante común, o al menos no la belleza de una actriz de cine. Sin embargo, pensé que era una persona hermosa. Tenía alrededor de 1,63 metros de altura con los pies descalzos. Su cuerpo, en cambio, era algo para contemplar. Nunca llevaba ropa sexy que resaltara sus atributos femeninos. Más bien, siempre llevaba una chaqueta con pantalones o una falda a juego. Si era una falda, generalmente era hasta el tobillo con una abertura que solo llegaba a la rodilla. Esto era suficiente para ver que tenía hermosas pantorrillas. A veces veía a Emily sin chaqueta. Si no llevaba una blusa suelta, llevaba un suéter holgado. Nunca mostraba escote, pero era fácil ver que tenía unos senos muy bonitos. Probablemente una copa de al menos. Su cabello dorado siempre estaba recogido en un moño formal. Y llevaba gafas. Emily me reconoció en cuanto entré por las pesadas puertas de cristal tallado. Sonrió y se levantó para acercarse a mí y darme un breve abrazo. Aunque estaba de mal humor y melancólico, era imposible no sonreírle de vuelta. Dios, Taí, no te veo desde hace mucho tiempo. ¿Viniste aquí solo para verme? Supongo que no podía imaginar que tuviera un romance con mi principal socio. Necesito hablar con el señor Thomas. Es importante y personal, dije. Solo necesito unos minutos de su tiempo. Ella pudo leer la seriedad de mi solicitud en mi rostro. Tiene que ver con tu esposa, ¿verdad? Emily preguntó astutamente. Me caía bien Emily y no quería cargarla con los problemas de mi matrimonio. Quizás fue todo lo que dije. Emily se puso sus anteojos y comenzó a revisar la agenda diaria de actividades de sus socios. El señor Thomas está terminando una reunión. Tiene unos 30 minutos antes de salir a encontrarse con clientes importantes para almorzar. Cuando regrese a su oficina, lo interceptaré para ti y le pediré que te dedique un minuto. Mientras esperaba que Thomas regresara a su oficina, me senté en el área de descanso. No había pasado mucho tiempo cuando Emily se acercó a mí con una taza de café. Le puse un poco de valis, dijo. Parece que lo necesitas. En ese momento, se encendió el intercomunicador de Emily. Estoy de vuelta en mi oficina, Emily. Escuché al señor Thomas decir que sucedió algo. Emily aprovechó la oportunidad. Señor Thomas, tengo a Tyler Winslow aquí. Le gustaría hablar contigo unos minutos. Es importante para él. MMM, escuché al señor Thomas reflexionando sobre su tiempo. Si crees que es importante, Emily, mándalo a mí. Puedo dedicarle unos cinco minutos. Luego debo irme. Emily me condujo a través de otro conjunto de puertas de vidrio por un corto pasillo hasta una gran puerta de madera tallada. El letrero decía William Thomas, consejo legal. Abrió la puerta, me hizo señas para que entrara y luego cerró la puerta. Me encontré en una amplia oficina. El señor Thomas estaba parado en una gran mesa al final de la habitación. Había varias sillas frente a la mesa. Al otro extremo de la oficina, había un área de estar con un sillón, un sofá y una mesa de café. Los diplomas del señor Thomas estaban expuestos en las paredes. El señor Thomas rodeó su escritorio y se acercó a mí. Extendió su mano para estrechar la mía. ¡Tay! ¡Qué bueno verte! ¿Cómo te sientes estos días? ¿Todavía en la edición? Estoy bien, respondí sin mucho entusiasmo. Bueno, Tay, Emily piensa que es importante que hables conmigo. Si es importante para Emily, es importante para mí. ¿Qué tienes en mente? De repente, tuve dudas sobre lo que quería hablar con el señor Thomas. Pero comencé a expresar lo que pensaba que quería decirle. Lo siento por molestarlo, señor Thomas. Y ahora me siento avergonzado por ello. ¿Qué está pasando en tu vida, Tay? Dijo, aparentemente sinceramente interesado en mi problema. El punto es, señor Thomas, que mi esposa, Bré, me ha informado que tiene la intención de acostarse con uno de sus asociados este sábado. Insiste en su noche de cita y no puedo disuadirla. El señor Thomas era un abogado muy perspicaz. ¿Y quieres que intervenga de alguna manera para detener esto? ¿Quizás hablar con Bré o uno de los socios asociados? ¿Verdad? Ese era mi objetivo original cuando entré en su oficina, señor Thomas. Pero he cambiado de opinión. Este es mi problema y debo resolverlo por mi cuenta sin cargar a nadie más. Estoy seguro de que usted es consciente de que tenemos una política contra el fraternizar entre empleados, especialmente cuando trabajan en el mismo departamento y uno tiene poder sobre el otro. Esto podría exponernos a una posible demanda sí y cuando su relación se vuelva negativa. Bré es nuestra mejor asistente legal. Ha estado aquí mucho tiempo y ha estado expuesta a muchos abogados exaltados. Contraté a estos abogados. Los contraté porque tenían calificaciones excepcionales en sus áreas de especialización y los contraté porque eran persistentes en alcanzar mis objetivos. Yo era así cuando era abogado litigante. Y no estoy completamente orgulloso de mi comportamiento hacia las mujeres que trabajaban a mi alrededor. Así que Bré tuvo que lidiar con estos tipos durante años. Es difícil creer que uno de ellos podría tener éxito con ella. Sí, señor, fue todo lo que pude decir. Está ahí. El señor Thomas puso su mano en mi hombro. La política de fraternización que tenemos ahora es inútil. Podría y debería haberla vuelto a emitir, haciéndola mucho más obligatoria, con consecuencias concretas para las violaciones. Sin embargo, no puedo hacerlo hasta el sábado. Conoces a los abogados. Necesitan escribirlo, estudiarlo, consultar con otros abogados, etc., antes de que esto se publique. Gracias por recibirme, señor Thomas. Realmente lo siento por haber venido a ti. Este es mi problema y puedo manejarlo yo solo. Me di la vuelta y me fui. Regresé al área de recepción donde Emily me estaba esperando. ¿Cómo fue todo? Preguntó. No debería haber llevado este problema al señor Thomas. Me siento estúpido. Luego le pregunté si podía relajarme un rato en el área de descanso. Por supuesto que puedes. Te traeré otro café con extra o algo más fuerte si quieres. Me senté en una de las sillas mullidas para pensar. Sentí que se me acababan las ideas. No podía impedir que Bray fuera a su cita de una noche con el Príncipe Azul. Puse la cabeza entre las manos y empecé a sentir lástima por mí mismo. Entonces escuché a Emily decir, es demasiado temprano para beber, vamos a almorzar. Pensé que sería un momento realmente agradable con Emily. Sería genial. Usó su intercomunicador para llamar a una colega y decirle que tomara su lugar hasta que regresara de su larga comida. Luego tomó mi brazo y salimos a un restaurante que Emily especialmente amaba. Comenzamos con té helado, pero antes de pedir, Emily dijo que quería saber qué problema me estaba molestando. Le conté toda la historia, luego ordenamos. Charlamos un poco mientras yo picaba mi ensalada César y Emily disfrutaba de su sopa y medio sándwich. Después de la comida pedimos café. Ambos estuvimos en silencio hasta que Emily dijo algo inesperado. ¿Sabías que mi difunto esposo era piloto de combate? Sabía que eras viuda y que tu esposo murió hace mucho tiempo. Pero no sabía que era piloto de combate. Sí, era piloto de combate. Me casé con él una semana después de que se graduara de la Academia de la Fuerza Aérea. Pasó un año en entrenamiento de pilotos antes de ser asignado al A-10. Pasó seis meses en entrenamiento de A-10 y luego nos enviaron a nuestra primera base permanente, la base de la Fuerza Aérea de Davis Manson cerca de Tucson. Sabía que el A-10 era un avión de ataque que la Fuerza Aérea adquirió para apoyar al ejército en tierra. Su nombre oficial era Thunderbolt 2, en honor al avión de la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los pilotos lo llamaban Warthog porque era un avión de combate feo y siempre estaba en las Tierras Bajas. Joey murió seis años después durante una misión de entrenamiento de combate aéreo. Un compañero de ala inexperto chocó accidentalmente con su avión. Durante esos seis años, Joey fue desplegado en Medio Oriente dos veces. Debe haber hecho algunos vuelos meritorios porque le otorgaron la estrella de plata, la cruz distinguida de vuelo y dos estrellas de bronce. Emily estaba un poco al borde de las lágrimas cuando hablaba de su difunto esposo. «Siempre ha sido mi héroe», dijo. «Tal vez por eso nunca me volví a cazar». Sin embargo, continuó, «el punto de mi historia es que Joey a menudo hablaba de su entrenamiento, especialmente en combate aéreo. Alguno de él era ofensivo y otro era defensivo». La mayor parte era defensivo ya que el A-10 era más lento en comparación con otros cazas. Describió un escenario llamado uno contra dos, donde un caza enemigo estaba atacando su formación de dos aviones desde atrás. Joey ordenaba un giro brusco para evitar un posible ataque con misiles. Si el elemento de Joey permanecía en la formación, el caza enemigo lo trataba como un objetivo único y destruía tanto a Joey como a su compañero de ala de un solo paso. Así que los cazas hicieron lo que Joey describió como separación defensiva. En este punto, el A-10 en el interior del giro caía más bajo mientras que el otro A-10 subía más alto. El atacante ahora tenía una elección. Si continuaba atacando al A-10 más bajo, el A-10 superior rodaría hacia su cola. Si un caza enemigo atacaba al A-10 superior, el A-10 inferior volvería a la pelea y derribaría al atacante. El punto es que cada elección que hacía el enemigo estaba equivocada y Joey ganaba. La sorpresa de Emily ante las tácticas del luchador me impactó, pero no entendí el significado. Seguimos hablando de la cita de Bray, pregunté. Emily me miró y dijo, dale una opción. No importa qué elección haga, tú ganas. En ese momento, Emily tomó mi mano, me miró a los ojos y me dio la sonrisa más atractiva que había visto nunca. Después del almuerzo con Emily, regresé al trabajo. Me quedé hasta tarde en el trabajo porque no quería pasar la noche con Bray. Incluso fui a mi club nocturno favorito, el Club Iris, para tomar unas copas con amigos. Cuando llegué a casa, eran las 10 p.m. Y Bray me estaba esperando. Estaba disgustada. Ni siquiera llamaste para decir que llegarías tarde. Me esforcé tanto por prepararnos una cena agradable. Está en la nevera si quieres algo para comer. También esperaba que tal vez volvieras a nuestra cama esta noche y hiciéramos el amor. Entonces se dio cuenta de que estaba un poco borracho. Estás borracho. Bebí, respondí. Me quedé hasta tarde porque no quería lidiar contigo esta noche. Y tomé unas copas para ayudarme a olvidar lo que ibas a hacer mañana por la noche. Ahora estoy borracho y me voy a la cama. De nada, está ahí, dijo ella. No te preocupes por mañana por la noche. Será algo del pasado antes de que te des cuenta, volveremos a ser los mismos. La ignoré y fui directamente a la habitación de invitados. Cerré la puerta, me quité hasta quedarme en ropa interior y me desplomé en la cama. Sorprendentemente, a la mañana siguiente, me desperté temprano. Después de café y tostadas, comencé a hacer mis tareas del fin de semana, cortar el césped, arrancar malas hierbas y así sucesivamente. Cuando volví adentro, Bré estaba lista para irse. Voy al spa y luego voy a hacerme una manicura y pedicura, anunció. Nos vemos en tres o cuatro horas. Solo tomé otra taza de café y la vi salir sin decir una palabra. Antes de que saliera por la puerta, le dije, no hagas esto, Bré. Esto no terminará bien para ti. Me duché, me vestí y luego fui al supermercado. A mediodía, Bré regresó. Era obvio que se había arreglado para su cita. Llevaba el cabello recogido en un elaborado peinado, sus uñas de los dedos de las manos e incluso las de los pies estaban pintadas de rojo brillante. Sin embargo, yo también estaba ocupado. Bré miró a su alrededor mientras pasaba por la sala de estar y la sala familiar y se detuvo. Me llamó a la cocina. ¿Tahí, por qué está la alfombra enrollada y la mesa de centro empujada contra la pared? Miré desde la cocina y dije, hice espacio para la pista de baile. También moví el gran sofá de la sala de estar hacia la chimenea. ¿Por qué estás haciendo esto? Preguntó Bré. ¿Lo hago por ti? Respondí. Voy a convencerte de que te quedes en casa esta noche y pases una velada romántica conmigo. Vamos a la cocina, dije. Déjame mostrarte lo que te espera. Mientras Bré me seguía, señalé que la mesa del comedor estaba preparada para dos con nuestra mejor vajilla y cristalería. Esto se complementaba con nuestros cubiertos de plata. Había un gran ramo de rosas en el centro de la mesa con una vela a cada lado para crear el ambiente de la habitación. La mesa estaba puesta igual que en un restaurante caro. Dos tenedores a la izquierda del plato, un cuchillo y dos cucharas a la derecha. La cuchara de postre se colocó horizontalmente sobre la parte superior del plato. Un vaso de agua de cristal estaba en cada asiento. Sé lo que estás intentando hacer, Thay, pero no funcionará. Sabes que tengo planes para esta noche. Conozco tus planes, Bré, pero siempre puedes cambiar tus planes cuando algo mejor se presenta. ¿Prefieres decepcionarme a mí o a tu príncipe encantador? Por favor, Thay, no te hagas esto a ti mismo. Vamos a la cocina, dije. La cocina tenía una variedad de alimentos en varios estados de preparación. Primero, hice un gazpacho verde frío adornado con tomates amarillos picados, cilantro y pepino. Después, mi propia ensalada. Lechuga y sever picada con aguacate y tocino, alineada con aderezo ranchero. Después de un pequeño sorbete de limón para refrescar el paladar, pasamos al plato principal. Una chuleta de cerdo de 5 onzas rellena de arroz y hierbas, cubierta con salsa bearnesa. Nuestro plato acompañante es espárragos mezclados con floretes de coliflor picados, salteados en mantequilla de ajo y cubiertos con gratinado de patata. Por favor, para, Thay. Es demasiado. Suena genial, pero no puedes convencerme de no salir esta noche. Déjame intentarlo, dije. Después de un breve descanso, serviré el postre. Una pequeña taza de helado de vainilla con un toque de crema de menta verde. Luego café con la opción de licor que prefieras. Para la música, elegí mi sede favorito, Una noche tormentosa, de Misty Moods. Es música instrumental suave con sonidos de lluvia y una tormenta que se acerca lentamente desde lejos hasta que está directamente encima. Está hecha para bailar lentamente e íntimamente. Por supuesto. Tendremos un fuego en la chimenea. Thay, necesito prepararme para salir. Compré un vestido nuevo para esta noche y no quiero llegar tarde. Bré desapareció hacia arriba, al dormitorio. Cuando escuché que se encendía la ducha, subí las escaleras y me cambié a mis pantalones negros, una camisa de algodón negra y zapatos de baile. Un traje y corbatas serían demasiado formales para una cena en casa. Cuando Bré volvió a aparecer abajo, estaba vestida para matar. Era un clásico vestido negro, con un escote pronunciado que mostraba su parte superior del pecho de manera hermosa. Era corto, hasta las rodillas. La falda estaba cortada casi hasta la mitad del muslo y podía ver la parte superior de sus medias en sus muslos mientras caminaba. Llevaba tacones altos negros con tacones de cuatro pulgadas y una correa adornada con diamantes en la parte superior. ¿Cómo me veo? Preguntó. Estaba enojado, pero seguí mostrando moderación y un semblante casi alegre. Te ves genial, como si estuvieras lista para el sexo, respondí. Sería agradable saber, sin embargo, que te vestiste así para mí y no para tu príncipe encantador. Es una ocasión especial, Tahí, y quiero que se vea bien. Me vestiré así para ti. Otra vez en la radio Sirius, escuché a George Michael empezar a cantar «Curles Whispers». Esta era una de mis canciones lentas favoritas. Subí el volumen y dije, ¿puedo pedirte un baile antes de que te vayas? Pregunté. Bré parecía un poco reacia al principio, pero luego dijo, por supuesto. Me acerqué y la tomé entre mis brazos. Bailamos mejilla con mejilla, como siempre lo hacíamos cuando bailábamos despacio. Me gustaba sentir su cercanía. Estás usando mi colonia favorita, dijo ella. Cuero inglés, respondí. Hacia el final de la canción. Empecé a darle pequeños besos de mariposa en el costado de su cara. Parecía encantarle y ronroneaba como un gatito. Puedo recuperarla, pensé. Solté su mano derecha y moví mi mano hacia la parte superior de su vestido. Lo bajé de su hombro. Al mismo tiempo, le planté un beso real en el costado de su cuello. Ella se quedó inmóvil. No, Tai. No hagas esto. Sabes que me voy a ir. Podemos hacer esto en otro momento. La última vez que dije, no es demasiado tarde para que cambies de opinión. No voy a hacer esto, Tai. Y se apartó de mi abrazo. Voy a salir en una cita y no quiero que la arruines. No te preocupes, Bré. No interferiré más. Veo que has tomado tu decisión y es final. Sin embargo, hay dos cosas que quiero que hagas antes de salir por la puerta. Bré me miró con sospecha. Primero quiero que veas cómo queda la mesa del comedor con las velas encendidas y las luces atenuadas y que recuerdes lo romántico que se ve cuando sales por la puerta. Encendí las velas y atenué las luces. Podemos tener una cena romántica la próxima semana, Tai. Me acerqué a ella y tomé su mano izquierda en la mía. Le quité su anillo de compromiso y su alianza y lo saqué de su dedo. No quiero que toques al príncipe encantador mientras llevas los anillos que te di en nuestro día de compromiso y en nuestra boda. Bré parecía preocupada mientras colocaba sus anillos, así como mi anillo de bodas, en la mesita del pasillo. Se veía un poco avergonzada. Por unos segundos lo único que dijo fue, está bien. Mientras Bré se volteaba para tomar su chal y su cartera, sonó el timbre de la puerta. Podíamos ver la silueta afuera a través del vidrio tallado de la puerta. ¿Quién podría ser a estas horas?, se preguntó, ya que estaba más cerca de la puerta. La abrió. Emily. ¿Qué?, dijo, casi en un susurro. Emily, ¿qué haces aquí?, simplemente preguntó. Di la vuelta a Bré y extendí mi mano para ayudar a Emily a cruzar el umbral hasta el pasillo. Bré ahora dirigió su atención al vestido de cóctel que Emily llevaba puesto. Era algo completamente diferente a la imagen secretarial conservadora a la que estaba acostumbrada en el trabajo. Era provocativamente rojo, con los hombros al descubierto y parecía que se caería de su prominente pecho si no fuera por las dos tiras finas que cruzaban sus hombros. Cada tira estaba atada con un lazo. Si desatas el lazo, el vestido caerá al suelo. El vestido no era corto. Llegaba aproximadamente hasta la mitad de la pantorrilla, pero estaba cortado hasta la parte superior de sus medias francesas rojas. Su cabello estaba recogido y decorado con un ancho lazo rojo. No solo se veía bien. Se veía genial. Taí me invitó. Cuando él bajó las luces en el comedor, Emily dijo con frialdad. Él me prometió una cena a la luz de las velas, baile lento con música romántica, acurrucarnos cómodamente junto a la chimenea y una noche completa de pasión y sexo que solo podía soñar. ¿Qué chica podría decir que no a tal propuesta? Te ves tan diferente que en el trabajo. Bré soltó involuntariamente. Me gusta arreglarme para ocasiones especiales, respondió Emily. Luego agregó, y tú también te ves hermosa. Es un vestido muy sexy. Stanley se divertirá quitándotelo. ¿Stanley? ¿Conoces a Stanley? Por supuesto. Stanley Wilber, respondió Emily. Todos lo conocen. ¿Quién es todos? Preguntó Bré. Bueno, todos en el Departamento de Asistentes Legales. La mayoría de las personas en el Departamento de Impuestos lo saben, gracias a Stanley. ¿Cómo podrían saberlo? Tratamos de ser tan cuidadosos. ¿Cuidadosos? De acuerdo. Emily rió. Desde el momento en que Stanley fue enviado aquí para trabajar con nosotros, él estaba buscando una manera de meterte en la cama. Por una razón u otra, se sentía atraído por ti. Tu reacción a sus avances ingeniosos fue clásica. Casi de inmediato, empezaste a vestirte de manera diferente. Faldas cortas en lugar de pantalones, suéteres escotados en lugar de blusas, tacones en lugar de zapatos planos, más maquillaje. Incluso te hizo usar su perfume favorito. Y luego todos esos toques secretos que nadie debía ver, y cenas juntos. Eras como un libro abierto. ¿Dónde he estado? Pensé. No noté nada. Bré no pudo encontrar una respuesta coherente. No me di cuenta de que era tan obvio. Solo se suponía que era un poco de coqueteo. Luego me enamoré de Stanley. Finalmente, nos confesamos mutuamente que teníamos sentimientos y que queríamos estar juntos, tan cerca como solo un hombre y una mujer pueden estarlo. Al menos una vez. Empecé a mostrar mi irritación. Bueno, ahora puedes, dije. Le levanté el chalabré sobre los hombros y le abrí la puerta. No vuelvas aquí hasta media mañana mañana, añadí y la empujé hacia el porche delantero. Bré lamentó, nunca pensé en ti. Te di todas las oportunidades para decidir quedarte en casa conmigo, pero elegiste pasar la noche con el príncipe azul. Espero que disfrutes la elección que hiciste. Fueron mis últimas palabras para Bré antes de cerrar la puerta. Que tengas una buena noche. Estoy seguro de que yo la tendré. Bré se quedó en el porche durante uno o dos minutos antes de que su sombra desapareciera en la noche. Escuché cómo se alejaba en el coche. Me entristeció no poder convencer a Bré de que renunciara a la cita y se quedara conmigo. Las cosas nunca volverán a ser iguales, Emily notó mi suspiro y la tristeza en mis ojos. No puedo imaginar cómo te sientes, Thay. Pero recuerda lo que dije. No importa qué elección haga Bré, tú ganarás. Con estas palabras, levantó las manos a mi pecho y acarició mi rostro. Sus pechos se presionaron contra mí y me besó con un beso inocente. Yo respondí. Puse mi brazo alrededor de su cintura y la atraje más cerca. Nuestro beso se convirtió en un largo y húmedo beso francés mientras nuestros cuerpos empezaban a frotarse uno contra el otro. Los dos estábamos jadeando cuando Emily rompió el beso y dijo, vamos a cenar. Le dije que la cena aún no estaba lista, pero que podía ayudarme si quería. Cuando entré en la cocina, señalé tres botellas de vino abiertas, un Chardon blanco ligero, un rosado y un Cabernet Sauvignon tinto y robusto. Ella eligió el Chardon. Después de servirle vino y probarlo, le puse un delantal y, parado detrás de ella, lo ate. Después de un rápido beso, ella rió y preguntó qué quería que hiciera. Horné medio kilo de tocino, dije. Necesito que cortes cinco tiras en trozos de una pulgada y los mezcles con la lechuga y se ver picada. Y luego puedes cortar el aguacate en cubos y agregarlo. Mientras Emily estaba ocupada haciendo esto y bebiendo su vino, comencé a sentirme un poco deprimido. Estaba parado al lado de la mujer más hermosa del mundo y de repente sentía que no sabía lo suficiente sobre el sexo como para satisfacerla. En comparación conmigo, que solo había hecho el amor con una mujer en toda mi vida, ella debía de tener mucha experiencia con una variedad de amantes a lo largo de los años. Me acerqué por detrás y puse mis manos en su cintura. Nunca he hecho el amor con nadie más que Bré, dije. Me preocupa un poco no ser tan bueno como los hombres con los que has estado antes. Emily se recostó contra mí. No me preocupa, Tai, solo hazme lo que le harías a Bré y veremos a dónde nos lleva. Si quiero algo diferente, te lo diré. Y Googlemente. Si quieres algo de mí, lo haré. Sea lo que sea. Por cierto, agregó Emily, me encanta el juego previo. Besé la parte posterior de su cabeza. Gracias. ¿Alguna vez fuiste animadora? Inspirás confianza en un hombre. Gracias. La ensalada está lista. Llevó el bol de ensalada al comedor. La apoyé mientras se sentaba y tomaba mi lugar en la cabecera de la mesa. Antes de comenzar la cena, llené de nuevo nuestros vasos de vino y brindamos. Por los dos. Una noche inolvidable juntos, dijo ella. No puedo mejorar esa idea, respondí. La cena transcurrió sin problemas, aunque tuve que levantarme. Mientras terminábamos un plato y comenzábamos otro, Emily admiraba la comida en general y dijo que era una cena de cinco estrellas en cualquier parte del mundo. Cuando terminé mi helado, le dije a Emily que se relajara en la sala de estar mientras yo limpiaba la mesa. Una vez que el comedor volvió a lucir impecable, me uní a ella. Emily escuchaba la tormenta acercarse en la música del estéreo y se balanceaba al ritmo. Cuando me acerqué a ella, adoptó una pose de baile conmigo y disfrutamos juntos de la música suave. Esto es tan romántico, Taí. Lo estoy pasando tan bien. Yo también, respondí. Debería saber que no he estado con un hombre en mucho tiempo y no he estado con muchos hombres. Sin embargo, los hombres con los que he estado, réclimente me gustaron. Réclimente me gustas, Taí. Es bueno saberlo, dije mientras nos balanceábamos lentamente al ritmo de la música. Si en algún momento esta noche digo te amo, no te enojes conmigo. Lo diré en serio. Mientras estemos juntos y cuando nos separemos, quiero que sigamos siendo mejores amigos. No pasó mucho tiempo antes de que dejáramos de bailar y simplemente nos abrazáramos. Mis brazos estaban alrededor de su cintura y los suyos alrededor de mi cuello, acariciando el cabello en la parte posterior de mi cuello. Nos acercamos uno al otro. Sentí sus pechos, sus muslos y sus piernas al mismo tiempo. Estoy seguro de que ella también me sintió a mí. Me aparté lo suficiente para besar su cuello y su garganta. Emily inclinó la cabeza hacia atrás y suspiró. Empecé a emocionarme cuando Emily me detuvo para que no la besara más y retrocedió. Dame unos minutos para cambiarme por algo más cómodo y luego podemos sentarnos en el sofá junto a la chimenea y ponernos cómodos. Tú también puedes cambiar, si quieres. Me tomé unos minutos para desvestirme. Me puse mis pantalones de pijama de seda negros y una camiseta de seda negra a juego. Me serví una taza de café y le añadí un poco de crema irlandesa valis, luego me senté en el sofá para esperar a Emily. Unos minutos después, la escuché detrás de mí. Antes de que pudiera moverme, ella envolvió sus brazos alrededor del respaldo del sofá y bajo mi camiseta y me besó el cuello. Me di la vuelta sobre mi espalda para verla. Se quedó detrás del sofá usando un albornoz de satén negro que estaba abierto por delante. Un neglige negro era visible debajo del albornoz. Tenía el pelo suelto y las piernas desnudas. Tomé su mano y la atraje sobre el respaldo del sofá. Cayó sobre mí. Era tan atractiva que no pude evitar besarla. Al principio fue un beso pequeño y dulce, pero su boca se abrió. Nos besamos apasionadamente y durante mucho tiempo al estilo francés, mis manos vagaron por su cuerpo. Le bajé el albornoz del hombro, revelando su neglige, apenas cubriendo sus grandes y firmes senos. Pasé mi mano sobre su piel suave y tiré de su albornoz hasta que se deslizó fuera de su cuerpo y cayó al suelo. Me acerqué a ella y tomé su mano izquierda en la mía. Tomé sus anillos de matrimonio y compromiso y los quité de su dedo. No quiero que toques al príncipe azul mientras llevas los anillos que te di el día de nuestro compromiso y nuestro día de bodas. Bré parecía preocupada cuando coloqué sus anillos, así como mi anillo de bodas, en la pequeña mesa del pasillo. Se veía un poco avergonzada. Por unos segundos todo lo que dijo fue, vale. Mientras Bré se giraba para coger su chal y su bolso, sonó el timbre de la puerta. Podíamos ver la silueta afuera a través del cristal tallado de la puerta. ¿Quién podría ser a esta hora? Se preguntó. Como ella estaba más cerca de la puerta, la abrió. Bajé por su cuerpo, besándolo cada vez más bajo. Me detuve en su ombligo para lamerlo con mi lengua y luego continué hasta sus muslos. Emily comenzó a retorcerse. Te quiero, Thay, dijo entre respiraciones profundas. Y yo también te quiero, Emily, dije casi sin interrupción. No quería separarme de ella, sabiendo que esta era la última vez que la tendría. Emily debió sentir lo mismo porque lloraba. La giré y la abrase fuertemente, besando sus labios, su rostro y su cuello. Finalmente, ambos suspiramos. Sabíamos que nuestra noche y mañana de pasión habían terminado. Salí de la ducha primero para darle tiempo a Emily para terminar de limpiarse. Cuando salió, tenía una toalla grande y esponjosa lista. Me vestí casualmente, al igual que Emily, que había traído algunas prendas consigo. ¿Quieres ir a Brunch el domingo? Ofrecí. Emily aceptó rápidamente y la llevé al centro comercial cercano con una fábrica de Chiscak. Eran las 10 a.m. y recién estaban abriendo. Cuando llegué a casa alrededor del mediodía, noté el auto de Bray en el garaje. Entré a la casa por una puerta lateral y caminé por la cocina hacia el comedor. Noté que había una cafetera en la estufa y me serví una taza. Vi a Bray sentada en la mesa esperándome con una taza frente a ella. Se veía muy seria. Mientras tanto, yo estaba muy relajado y tenía una sonrisa en mi rostro como el gato que se comió al canario. Pensé que debería abordar el elefante en la habitación. Bueno, ¿cómo fue tu noche? Todo estuvo bien, respondió. ¿Y cómo fue tu noche? Sentí que tenía. Para ser honesto, fue la noche de pasión más emocionante que he pasado con una mujer. Emily fue extremadamente cariñosa y hicimos casi todo lo que pudimos para complacernos mutuamente. Vi a Bray bajar la cabeza y vi una lágrima rodar por su mejilla. Me sentí terrible. Fue el error más grande que he cometido en mi vida. ¿Qué ha pasado? Pregunté. ¿Stanley no fue el amante ardiente que esperabas que fuera? No fue Stanley. Bray resopló. Fui yo. No pude dejar de pensar en ti y Emily y en lo que hicieron. Ella era tan hermosa y seductora. Sabía que lo pasarías mucho mejor con ella que yo con Stanley. Él intentó ser amable y quiso hacer todo lo posible para asegurarse de que tuviéramos una noche romántica. Pero no dejaba de pensar en ti y Emily. Empecé a beber vino en el bar antes de sentarnos a cenar. Durante la cena, apenas toqué mi comida. Perdí el apetito. Sin embargo, seguí bebiendo vino y terminé la mayor parte de la primera botella yo sola. Stanley trató de detenerme para que no bebiera más llevándome a la sala de estar para bailar. Pero para entonces ya estaba casi completamente borracha y tambaleándome. No fui muy buena compañía para Stanley y empezaba a enojarse, así que sugirió que subiéramos a nuestra habitación. En la habitación, Stanley me atacó. Quería besarme apasionadamente y a mí no me gustaba. Luego empezó a desnudarme. Finalmente decidí dejar que tuviéramos sexo. Solo me acosté en la cama. No sentí nada. Ninguna emoción, ninguna pasión, nada. Él percibió mi completo desinterés en él físicamente. Y cuando terminó, dijo que fue el peor sexo de mi vida. ¿Qué te pasa? Querías esto tanto como yo y ahora te estás comportando como una mojigata. Me miró con expresión decepcionada. Luego se vistió. No puedo creer que haya gastado tanto tiempo y esfuerzo tratando de seducirte y terminó así. He querido tener sexo contigo desde que te vi. Quédate aquí si quieres, yo iré al bar y trataré de encontrar a alguien mejor. Tan pronto como se fue, simplemente lloré hasta quedarme dormida. Cuando me desperté, el sol brillaba y era casi mediodía. Pensé que para entonces estaría sola en casa. Así que me duché, me vestí y salí del hotel. Cuando llegué a casa, tú no estabas aquí. Emily y yo fuimos a brunch y ella se fue a casa desde allí. Ya que me lo pasé tan bien anoche, continué. Siento un poco que tu noche haya sido una decepción, pero no tan mal. Lo siento mucho, Tai, que haya estado involucrada con Stanley. Ahora entiendo que solo quería tener sexo conmigo. No le importaba lo más mínimo. Bueno, tal vez tengas mejor suerte la próxima vez. Me quejé sarcásticamente. No, Tai, nunca volveré a hacer esto. Nunca. Quiero volver a como estábamos cuando éramos exclusivos. Quiero ser monógama de nuevo. Quiero dejar este incidente atrás y ser felices juntos. Solo tú y yo, para siempre. Te prometí que si no te interponías en mi cita, sería la mejor esposa del mundo. Lo dije en serio. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrándolo. No tan rápido, Bré. Dije que has pasado los últimos seis meses en una relación emocional con el Príncipe Azul y los últimos dos meses planeando formas en que los dos podrían entretenerse mutuamente. Y ahora, como no funcionó para ti, quieres volver a como estábamos antes. No va a pasar. No estoy seguro de si quiero seguir casado contigo. Me heriste más de lo que puedo expresar. Traicionaste nuestro matrimonio. Me humillaste y quisiste convertirme en un cornudo. Luego querías que simplemente lo superara y aceptara tus errores como si nada hubiera pasado. Eso no va a funcionar, dije. El próximo año, voy a darme un pase al gimnasio. Una vez al mes, me permitiré tener una cita. Una noche de cita con cualquier mujer que elija estar conmigo. Si entro en una relación, pues bien. Al final del año, reconsideraré nuestro matrimonio. Si todavía no me conviene, me divorciaré de ti. Si tal vez estoy feliz con esto, entonces pensaré en volver a ser exclusiva. Tendrás este año para demostrarme que vales la pena conservar. Puedes aceptar estas condiciones o no. Si no aceptas, iniciaré los trámites de divorcio el lunes. Avísame que decides. Te quiero, Taí. Empezó Breé. Pero te di por sentado. Ahora lo sé. Me matará saber que estás teniendo relaciones sexuales con otra mujer, igual que me mató anoche. Sin embargo, lo último que quiero en el mundo es un divorcio. Sería matar mi alma a perderos. Por lo tanto, aceptaré tus términos. Y mantendré mi promesa de ser la mejor esposa del mundo para que al final del año sepas sin duda que quieres que nos quedemos juntos. Entonces está decidido. No sabía si realmente estaría saliendo con otras mujeres en los próximos 12 meses o así, pero lo haría en un abrir y cerrar de ojos si se presentara la oportunidad. El resto del día estaré trabajando en el jardín y haciendo algunos recados. Si no te importa lavar los platos de anoche y limpiar la casa, te llevaré a TGI Fraídas esta noche y podremos compartir una orden de costillas. Esta propuesta de paz fue mi manera de intentar normalizar la situación en el futuro. No quería ningún gorila entre nosotros. Cuando comenzó el año de prueba después de unas semanas, las cosas fueron bien. Bré era una esposa muy atenta y parecía genuina. La nutrición ha mejorado notablemente, especialmente durante la cena. Cada cena incluía una copa de vino. La comida consistía en una pequeña ensalada o una taza de sopa, seguida de un pequeño aperitivo como un filete de 5 onzas con papas o arroz y verduras. Incluso añadió un pequeño postre. Después de la cena, Bré lavaba los platos. Yo ayudaba quitando los restos de comida y condimentos. El sexo también mejoró, más frecuente y apasionado. No había nada que Bré no me dejara hacerle. Una noche mientras cenábamos, Bré dijo muy casualmente, hablé con Emily hoy. Traté de no mostrar sorpresa y respondí, oh, ¿qué pasó? Bré respondió, tú, yo y ella. ¿Qué quería decir con eso? Bueno, lo primero que dijo fue, vamos a almorzar. Y me llevó a uno de sus restaurantes favoritos cercanos. Pensé que probablemente era el mismo donde me llevó a tomar un par de copas de vino y ensalada. Le pregunté directamente si iba a alejarte de mí. Ella rió y dijo, de ninguna manera. Tai y yo tuvimos una noche y ahora somos mejores amigos. Nunca nos juntaremos así de nuevo. Estaba amargamente decepcionado y herido por tus acciones. Creo que todavía está decepcionado. Bré dijo que le dijo a Emily, estoy tan avergonzada de lo que le hice a Tai y a nuestro matrimonio. Sé que no puedo arreglar esto. Prometí ser una esposa mucho mejor para el de lo que fui en el pasado. Tengo la intención de cumplir esta promesa y espero que él responda. Le conté a Emily sobre tu intención de salir con otras mujeres una vez al mes y luego reevaluar nuestro matrimonio al final del año. Ella me preguntó qué iba a hacer yo. Le dije, intentaré llegar a un acuerdo con esto, pero será difícil. Estoy seguro de que lloraré mucho mientras él está en citas. Ella me preguntó si pensaba que realmente tendrías relaciones sexuales con otras mujeres. Dije que en mi opinión, esto es posible. Tal vez no todos los meses, pero de vez en cuando, tal vez puedas hacer algo al respecto. ¿Qué sugirió Emily? Le pregunté. Dale una opción, pero sin la opción de que alguien lo reemplace en caso de que decida dejarte. Haz que estar en casa contigo sea tan atractivo que él rechace la cita a favor de una noche especial con su esposa. Le dije a Emily que lo haría, así que espero con interés ver qué se te ocurre. Si ese es tu plan, respondí, podría organizar una cita falsa solo para ver qué se te ocurre. Unas semanas más tarde, cuando entré en la oficina exterior de Thomas, Dixon y Harris, tenía una gran sonrisa en la cara. Por supuesto, Emily custodiaba la puerta para sus socios. Cuando me vio, se levantó de la mesa y corrió hacia mí para abrazarme fuertemente. ¡Qué bueno verte de nuevo, Tahí! Te estaba esperando. O más bien, el señor Thomas te estaba esperando. Aún sosteniéndola, pregunté, ¿sabes por qué el señor Thomas quiere verme? Por supuesto que sí, respondió. Sé todo lo que pasa aquí. Sin embargo, el señor Thomas te lo dirá él mismo. Emily se acercó a su escritorio y anunció por el intercomunicador que yo estaba aquí. El señor Thomas le dijo que me enviara adentro. Emily me llevó hasta la gran puerta de la oficina del señor Thomas y me dejó entrar. Luego cerró y se fue. Desde su escritorio al fondo de la habitación, el señor Thomas se levantó y me saludó con la mano. ¡Tahí, qué bueno verte de nuevo! Por favor, siéntate. Te llamé aquí por dos razones. Ambas se relacionan contigo de alguna manera, así que quería que estuvieras informado al respecto. En primer lugar, quería que supieras que hemos reescrito la política de confraternización en nuestra empresa. Se ha vuelto mucho más completa. Debería prevenir situaciones similares a las que has pasado en el pasado porque describe consecuencias graves para las relaciones interpersonales entre empleados y entre empleados y clientes. Tengo una copia para que la leas en tu tiempo libre. Avísame qué te parece. Agradecí al señor Thomas por pensar en mí y en el problema que le había contado anteriormente. Sin entrar en detalles personales, ¡tahí! Continuó el señor Thomas, ¿cómo están las cosas en casa? Sinceramente espero que tú y Brea estén bien, continuó. Visité la sección de Brea hace unos días y hablé con ella. No discutí la situación familiar, sino que hablé sobre el trabajo en curso que está haciendo su sección y pregunté si había algún problema en el que pudiera ayudar. Según mis observaciones, ella se veía feliz y contenta. No quería entrar en detalles sobre el estado actual de las cosas entre Brea y yo, así que simplemente dije que las cosas están mejorando y espero que estemos bien a largo plazo. Señor Thomas, me alegra escuchar eso. La otra razón por la que quería hablar contigo es que quería que escucharas una carta que envía a Hugues, Dubet y Luis, el bufete de abogados donde trabaja Stanley Wilber. Independientemente de su relación interpersonal con Brea. Hizo un gran trabajo ayudándonos con un asunto fiscal en el que no teníamos la experiencia para manejar en ese momento. Dicho esto, Thomas se puso sus anteojos, tomó la carta escrita a mano y comenzó a leer. Querido Esteve, tienes un informe oficial sobre el desempeño de Stanley Wilber con respecto a la asistencia que nos brindó durante su tiempo con Thomas, Dixon y Harris. Él fue fundamental para ayudar a mis abogados a resolver muchos de los problemas que rodean este caso, al mismo tiempo que enseñaba a nuestros abogados cómo manejar casos similares en el futuro. Sin embargo, esta carta privada e informal tiene la intención de describir otro aspecto del desempeño de Stanley Wilber que fue menos que aceptable. Comenzó una relación personal con una de nuestras empleadas casadas. Esta seducción prolongada llevó a un contacto sexual con esta mujer casada. Antes de su partida, el esposo de nuestra empleada estaba muy consciente de esta reunión. Esto afectó su relación con su esposa y destruyó su matrimonio hasta el punto en que su viabilidad es incierta. En general, la opinión pública sobre los abogados no es muy buena. La mayoría cree que los abogados quieren ganar a expensas de la justicia o ganar dinero a expensas de sus clientes. Todo lo que realmente tenemos es nuestra integridad. La honestidad de Stanley Wilber en su vida personal es cuestionable. Además, creo que su falta de honestidad en sus relaciones personales puede atribuirse fácilmente a su ética profesional. Por esta razón, le aconsejaría que tenga cuidado con las funciones legales que Stanley Wilber realiza en nombre de su bufete de abogados. Una vez más, esta es una carta informal entre usted y yo. Solo tome cualquier acción que considere necesaria contra este abogado o no tome ninguna acción en absoluto. Dejo esto en sus manos. Su amigo, William. El señor Thomas apartó la carta, y esta carta no hace justicia completa a lo que Stanley hizo contigo y con Bray, pero no le ayudará a avanzar en su firma, al menos no tan rápido como podría esperar. Esto es lo que puedo hacer por ti, Ty. Espero que estés algo satisfecho de que Stanley no se saliera con la suya sin consecuencias. Agradecí al señor Thomas por lo que había hecho en mi nombre y salí de su oficina. Estaba pensativo cuando me di cuenta de que Emily estaba parada a mi lado, tratando de escudriñar mi expresión. Estoy bien, dijo ella. Estoy bastante feliz con cómo todo funcionó y cómo se está desarrollando, continué. Te debo mucho por ser mi amigo en todo esto. Gracias. No lo olvides, Ty, dijo ella, abrazándome y apretándome. También aprendí mucho de esto. Realmente te amé mientras estuvimos juntos. Y yo también te amé, respondí. Suscríbete a nuestro canal para que tu segundo casado no te engañe y sigue adelante y escucha la siguiente historia, porque esta historia no es nada comparada con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente. Gracias.